¡Hola! En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podemos dar de comer a nuestros perros de una forma mucho más entretenida y para ello lo único que vais a necesitar son vasos. Empezamos por pesar el alimento de nuestro perro y lo introducimos en los diferentes vasos. Es muy importante que los vasos sean de un material que no se pueda romper con facilidad para asegurar la seguridad de nuestros perros. ¿Dónde? ¿Sí? Sí. Lo colocamos así y dejamos que disfrute. ¡Gracias! ¡Gracias!